Ante el cambio de clima que se origina en el último mes del año muchas personas adultas así como en la tercera edad y niños se han visto afectados con las enfermedades respiratorias que son comunes por la temporada y que son de estancia familiar y los síntomas inician de la siguiente manera. Lo que hay que tener en cuenta verdad en primer lugar es que estas enfermedades son de estancia familiar es decir si alguien anda estornudando si alguien anda con moco si alguien anda con tos lo más probable es que el resto de la de las personas de la familia el núcleo familiar pues se infecte y la verdad pues que las enfermedades respiratorias comienzan desde el oído, la garganta, los bronquios, la tráquea y por último pues el parénchima pulmonar que termina como neumonía esa es la importancia la importancia que tiene detectar esta enfermedad a tiempo es porque es una enfermedad altamente contagiosa y se contagia como? bueno se contagia con el moco se contagia con el estornudo se contagia con la tos las gotitas que uno saca incluso cuando está hablando por eso en el núcleo familiar hay que seguir repitiendo seguir repitiendo que en las primeras de síntomas que tenga alguno de los miembros de la familia pues hay que darle tratamiento y cual es el tratamiento? bueno lo que se le conoce como sintomático recordemos verdad que hay medicamentos de uso o de venta popular en la pulpería verdad como el acetaminofén como los antitusivos como los espectorantes como los antigripales pero lo más recomendable es no automedicarse es decir a veces nosotros tenemos un pacientito que es asmático que tiene similancia y le damos algún bronco constrictor verdad este le damos alguna clorofenamina le damos algún antihistamínico fuerte y en vez de hacerle un beneficio pues prácticamente se complica Lagos dio a conocer los virus más comunes de la época recordemos que hay verdad en este tiempo la transmisión de los de los virus más comunes que son los adenovirus los renovirus el virus respiratorio sincicial y el mismo COVID pues que está pero hay una defensa para la familia hay una defensa y es precisamente el esfuerzo que está haciendo el ministerio de salud en la jornada de vacunación en la cual hay algunas vacunas que pueden prevenir algunas enfermedades respiratorias Noticias 12 Darlin Tellez